El consejo del búho. Autora, María Enriqueta Camarillo. Narración de voz, Rocío Martínez. Tom terminó de tallar con su navaja aquel búho y, entregándoselo a su pequeña amiga Mariucha, le dijo, tómalo, es para ti. La niña, transportada de júbilo, tendió sus delicadas manos para recibir el hermoso regalo. Era un búho delicioso, enigmático, de ojos encapotados y sombríos, de pupilas misteriosas, de garras medio escondidas entre un plumaje que no parecía de madera, sino que afectaba tener las suavidades y el brillo del raso. Mariucha pasó repetidas veces las manos sobre el ave. Resbalaban deliciosamente, sin tropiezo alguno, como si acariciasen un terciopelo. Después clavó sus ojos en los del pájaro. Parecían reales. Aquellas pupilas fijas tenían un gran poder hipnótico. No comprendo, dijo Mariucha. ¿Qué es lo que has hecho para que te quedase tan bien? Lo he copiado de un búho verdadero, repuso Tom. Hace ocho días que lo cogí y lo he tenido en una jaula, escondido en el bosque, para que tú no lo descubrieras. Si quieres verlo, ven conmigo. Mariucha se levantó del césped y los dos chicuelos corrieron precipitadamente, cruzaron el resto del llano y se internaron en el bosque. Un rumor fuerte, como de mar agitado, bajaba de los árboles, balanceados por el viento. Los pinos se apretaban cada vez más y la sombra se hacía más y más densa. Cualquiera se hubiese perdido entre aquel sin número de troncos, todos recios, todos oscuros, todos diseminados a iguales distancias. Pero Mariucha y Tom conocían tanto aquellos sitios que hubiesen podido cruzarlos llevando los ojos cerrados. Para ellos había veredas y rutas tan bien marcadas como lo están las calles en un plano de ciudad. Por la derecha se encaminaban hacia el pino Abuelo, como llamaban a un árbol altísimo en cuyo tronco, liso y grueso, Tom había grabado con gran habilidad dos niños cogidos de la mano, que representaban a Mariucha y a su amigo. Por la izquierda estaba el gran hormiguero, fuente de observaciones, y hasta enseñanza de la caridad, del trabajo, de la humildad y de otras muchas virtudes cristianas que a veces faltan en las moradas de los hombres. Tom y Mariucha pasaban horas enteras ante aquel hormiguero. Sin saber que tenían testigos, las hormigas iban y venían atareadas, cumpliendo con sus encomiendas. Las unas se dedicaban a enterrar a las muertas, otras volvían con cargas diez veces mayores que ellas. Estas se llevaban la tierra inútil y mala. Aquellas traían la tierra nueva y rica, que olía a salud y a frescura. Todas cambiaban ideas al encontrarse en el camino. La organización de aquel ejército era perfecta. Había hormigas policías que cuidaban el orden y hormigas jueces que imponían castigos. ¿Cuántas veces Tom y Mariucha, cogidos de momento por la pereza, habían encontrado difícil cumplir alguna obligación impuesta por sus mayores? Más recordando la voluntad admirable de las hormigas, su paciencia y su docilidad, sentían que el rubor les subía por las mejillas y se apresuraban a cumplir con los mandatos. Siguiendo el ejemplo de las hormigas, cuando murió la gallina blanca y negra, que era la favorita de los dos chicuelos, estos no fueron a tirarle al monte, como hacían los vecinos del pueblo con todo animal que rendía el aliento, sino que cavaron un hoyo profundo y allí la enterraron cuidadosamente. A ejemplo de las hormigas, Tom y Mariucha vivían en paz perfecta. Jamás reñían, jamás disputaban. El acuerdo entre los dos era completo. Apenas tenían un momento libre, salían de sus casas, que estaban contiguas, y se lanzaban hacia el bosque. Por eso lo conocían como a sus manos. Y cuando no visitaban el hormiguero, se iban al árbol de la ardilla, un corpulento sabino en cuyo tronco, horadado ampliamente, habitaba la más graciosa y simpática ardilla que se ha visto. Merced a la astucia y a la maña, Tom y Mariucha se habían hecho amigos de aquel animalejo, al que llevaban migajas de pan y pedacillos de azúcar. Muchas horas muertas de domingo pasaban los niños casi inmóviles, sentados frente al sabino, intentando prestar confianza a la ardilla, que meses después iba y venía ante ellos con toda naturalidad, deteniéndose a sus pies para recoger las migajas o la fruta. Otras veces los dos amigos llevaban su merienda al bosque y ya sobre el césped o ya sobre la amplia copa de alguno de tantos árboles, la saboreaban con delicia, arrullados por el susurro suave de los follajes y por el canto de los pájaros. Cuéntame un cuento, suplicaba a veces Mariucha dirigiéndose a su amigo. Y Tom, que era un poco mayor que la niña, se sentía paternal ante esa súplica. Y adoptando, una actitud muy seria comenzaba. Pues, señor, este era un brujo muy malo que vivía en el flanco de una montaña. Mariucha se reclinaba cómodamente sobre el tronco que estaba detrás de ella, estiraba los pies y entrecerrando los ojos, se aprestaba a escuchar el relato de su amigo. Pero como en aquel largo cuento había horribles cabras que se volvían personas, pajarracos con cuerpos de leones y niños asados en las brasas, Mariucha empezaba a sentir el escalofrío del miedo. Tom, exaltado por su propia imaginación, que era grande y ardiente, aumentaba el número de los crímenes que el brujo cometía a mansalva. Y cuando veía que su amiga se acercaba más a él, demandando la protección de su brazo de hombre, un gran orgullo le bañaba el corazón. Y entonces, cambiando el tema de su cuento, pasaba violentamente de la parrilla donde el niño se achicharraba al jardín maravilloso del hada florinda, en el cual vivía el mirlo encantado que con el tiempo tomaría de nuevo su primitiva forma de príncipe. La sonrisa y la tranquilidad volvían a los labios y al espíritu de Mariucha, porque, pensad, un mirlo que espera tan solo el golpe de alguna varita mágica para convertirse en príncipe. ¿No es deliciosa y alentadora esa esperanza? ¿No es ella solo capaz de alegrar y confortar un alma entenebrecida por las sombras del terror? Mariucha sonreía, y cuando ella plegaba así los labios, a Tom le parecía que el bosque se iluminaba con una luz hermosa y nueva. Pero volvamos a nuestro relato, que se ha quedado muy lejos. Gracias por ver el video.